El Departamento del Putumayo de la Universidad Nacional de Colombia también hice una maestría en ciencia política y recientemente terminé un doctorado en antropología actualmente me dedico a dos grandes actividades una de ellas es la investigación y concretamente adelantando una investigación sobre bibliotecas públicas y construcción de la paz en Colombia y lo otro a lo que me dedico es a trabajar todo el tema de atención psicosocial a sobrevivientes del conflicto armado también por efecto de la guerra de este país El pueblo en el que yo crecí me ofrecía muy pocas opciones para salir adelante es decir, el contexto lo que un joven de mi edad en esos años podía acceder era o integrar las filas de grupos armados sea guerrilla, sean paramilitares o incluso la fuerza pública o también que uno se convirtiera en un raspachín de coca o en un finquero que cultivara coca Mi idea sí era salirme del pueblo y poder estudiar y a partir de eso poder también hacer algo por mi pueblo Cuando vivía allá en la zona más rural del país mi sueño era estudiar hasta el último nivel posible Cuando llegué al doctorado como que sentía que una satisfacción porque logré algo que me había propuesto pero además con todas estas condiciones de lo rural de que no te ofrece el contexto, la educación entonces es una satisfacción mucho más grande porque lo logré con mucho esfuerzo Me brindó un espacio a partir del cual yo podía empoderarme de unas herramientas concretas para poder cumplir estos propósitos de mostrar la historia local o la historia departamental pero por supuesto también me brindó la posibilidad de entrar en contacto con personas que inciden de alguna manera en el escenario nacional para posicionar los relatos de poblaciones en un espacio mucho más amplio Y pues la universidad literalmente transforma la vida es decir, la universidad también te da la posibilidad de ampliar el conocimiento y de querer hacer las cosas como con más fundamento es decir, la criticidad con la que en sus hablos lo forman a uno hace que uno también se aproxime a la realidad de una manera totalmente crítica pero es decir, la perspectiva del Instituto 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 del Espíritu Gracias.